Estamos en vivo en Argelia, que se exhibe como el país anfitrión de la cumbre de jefes de Estado y gobierno del foro de países exportadores de gas que se celebra este sábado en la capital. El país árabe aspira a incrementar su posición como proveedor de gas natural en Europa en plena búsqueda de alternativas al gas ruso. Argelia reúne este sábado a 13 países, entre ellos Rusia, Irán, Catar y Venezuela, en busca del fortalecimiento de la cooperación y de una coyuntura marcada por la caída de la demanda de hidrocarburos y el ascenso de las energías renovables. Entre los asistentes de más alto nivel figuran el presidente iraní Ebrahim Raisi, el emir de Catar, el jefe Taim Bin Hamad Alcini y el presidente de Bolivia, Luis Arce. El foro de países exportadores de gas fue fundado en el año 2001. Se encuentra entonces en pleno debate y en pleno momento de exposiciones este foro, el foro de los jefes de Estado y gobierno de países exportadores de gas.